La semana sin capítulo nos revientan a todos los fans de One Piece, de verdad, no las aguantamos, lo pasamos muy mal, estamos ahí con el ansia, sobre todo viendo los últimos capítulos y eso es general en el fandom de One Piece. Pero en mi caso es todavía más exagerado, ¿por qué? Porque ya sabéis que me gusta traer vídeo diario y claro, una semana sin capítulos, una semana sin review, sin hablar de nada del capítulo y ya tengo que sacar cosas de donde prácticamente no las hay. Y he encontrado una teoría que te voy a traer hoy que está muy guay. Tú dirás, ¿tienes la yami yami? ¿Tendrá que ver algo con eso? No, la verdad es que no. Qué arrogao, eh. Pero la verdad es que está bastante guapa, normal que la gente se coma las frutas, o sea, yo veo esto y le pegaría un bocado solamente para ver cómo sabe. Mírala qué bonita y no se ve casi nada. Venga, vamos a empezar con la teoría. Vamos con la teoría de hoy porque es espectacular y es que es de un usuario de Twitter que se llama Jace1DWN. Os pondré por aquí el perfil, pero sí, es un usuario inglés, americano, no sé, pero habla en inglés, de One Piece. Es un usuario de Twitter que le gusta a One Piece, que hace sus teorías y tal. Y ya sabéis que yo cuando veo una teoría de la comunidad inglesa que es interesante, la traigo en español para que todo el mundo podamos disfrutarla. Y esta teoría habla sobre Dragon y sobre su fruta. Habéis visto lo de la fruta, en verdad he pillado la fruta y he recordado ahora que la teoría iba de la fruta, de Dragon y todo el tema. Entonces ha sido casualidad pura. No, 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 no tiene la yami yami. No te estoy haciendo un foreshadowing caloda. No, no, es una fruta que, bueno, no la habrás escuchado en tu vida. Y es interesante de narices. ¿Se dice de narices en lata? ¿O no se dice? ¿Allí cómo se dice? Allí se dirá de otra manera. Entiendo que dependiendo del país también un poco, ¿no? Empecemos. Empieza con el título que se llama Dragon la serpiente insurgente. Y esto es algo que por lo visto es un apodo que ya se le había dado a Dragon en One Piece y yo no recordaba. De hecho luego lo recuerda porque es importante para la teoría, por algo le pone el nombre. Y empieza diciendo, en esta teoría voy a observar el vínculo entre Monkey D. Dragon y Tupac Amaru II. Tupac, no el rapero, es un cacique indio que luchó por la libertad de su pueblo contra los colonos españoles en Perú. Efectivamente, Dragon es peruano, confirmado. Peruanos podéis estar orgullosos de vuestro país porque tenéis a Monkey D. Dragon entre vuestras filas. Bien, vamos a ir con Tupac Amaru II que nació en 1742 en la región de Tungasuca, Perú. Seguro que digo un nombre mal porque estos nombres para mí son muy complicados. Entiendo que vosotros diréis, no, Ceira, es que esto es lógico y obvio. Bueno, pues yo entre que soy bobo y no sé leer, pues me cuesta. Él era descendiente directo del ex emperador inca Tupac Amaru, figura emblemática de la resistencia indígena contra la colonización española en América del Sur, cuyo legado perdura hasta el día de hoy. O sea, es increíble que me ponga a hacer una teoría y me ponga a hablar de como los antepasados de mi país fueron a colorizar y allí a conquistar América y todo. O sea, claro, es que veo estas cosas y alguno va a decir, Ceira, me cago en ti y tal. No, yo no he hecho nada, ¿eh? A mí me dejas tranquilo que yo no he hecho nada. El propio antepasado había resistido a los colonos como señal de respeto y para perpetuar la rebelión. José Gabriel Condor Kanki Noguera, ponle más apellidos y más complicados que encima lo he dicho de primeras, adoptó el nombre de Tupac Amaru II. Claro, normal que se cambiara el nombre, señor, la verdad. En 1780, marcando el inicio de su propia revuelta. Es decir, se cambió el nombre en 1780. En noviembre de ese mismo año, 1780, Tupac Amaru II y sus aliados iniciaron la revolución tomando el control del pueblo de Tungasuka. Proclamaron la independencia de la región y perdieron el fin con la explotación colonial y las injusticias infligidas a la población indígena. Alguno dirá, Ceira, ¿esto que es una teoría de One Piece o una clase de historia? Tranquilos, o sea, hay que entender de la historia real para entender por qué la va a hablar y trasladar al mundo de One Piece. Y yo sé que esto hay mucha gente que no tenía ni idea. A lo mejor la gente de Perú, porque yo he entendido que esto es Perú, a lo mejor me estoy liando y me decís, no, Ceira, en México. Yo creo que era Perú, ¿no? Vamos, yo he entendido eso. Habrá gente de otros países, de España, de Alemania, de yo qué sé. ¿Me verá algún alemán? Cuidado con Alemania, cuidado con Alemania. Llevo el peinado hoy, cuidado con Alemania, ¿eh? Llevo el peinado hoy, cuidado, ¿eh? Me pongo un bigote, cuidado. Yo de verdad, no, 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 es que no, es que no sé ya. Estos ellos recuerdan la rebelión contra la colonización, similar a la de los Shandians en One Piece, que enfrentaron la ira del dios Ubau. Ubau, hermano de Ibai, probablemente, y con la foto, cuidado que se le parece, ¿eh? Parece una caricaturización de Ibai, qué difícil, es decir, caricaturización del tirón, ¿eh? Hace 400 años, también refleja esto los temas de reivindicación territorial a través del colonialismo, como se ilustra en Skypiea. Esto tiene palabras muy complicadas, me cuesta decirlo. Tupac Amaru II estaba casado con Micaela Bastidas Puyukawa. De verdad, los nombres, tío, no se podrían llamar Micaela y ya, tío, tenían que ponerle apellidos complicados. Una mujer de origen indígena que tuvo un papel activo en la rebelión encabezada por su marido, considerada su principal consejera. Muchas veces fue considerada más sabia que él. Se le atribuye la siguiente afirmación. Por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo. No veré florecer a mis hijos. Esta cita, para establecer un paralelismo con One Piece, resalta los sacrificios que hay que hacer por la revolución. Un punto que ya lo hice en mi anterior análisis a Dragon. Esto también os digo que está un poco traducido de aquella manera porque está con el Google Traductor. Zeyra, tú no sabes inglés. A ver, algo manejo, pero es que si te tengo que hablar de palabras como caricaturización y palabras como vulnerabilidad y cosas así, súper complicadas, pues ya, escúchame, ya nos perdemos. Entonces yo te lo voy leyendo como más o menos se entiende. En él explicaba que no existe la ética a la hora de cambiar el mundo. Los sacrificios son necesarios, incluso involucrando a nuestros propios hijos, como señala Oda en Monkey and Dragon. Los niños son una vulnerabilidad para cualquier padre. Frase que está dicha por Dragon, directamente. Posteriormente, la revolución se extendió a otras regiones de Perú, si era Perú, reuniendo cada vez más aliados en todo el país. Lamentablemente, esta expansión no fue bien recibida por los colonos españoles. Tupac, Amaru II y sus aliados fueron capturados, torturados y luego ejecutados. Yo haciendo bromas de esto y esta pobre gente la reventaron. De hecho, la imagen que hay aquí, no la voy a poner porque YouTube es un poco así, ¿no? Pero hay un señor, que imagino que será Tupac, este, no Tupac el rapero, repito, que es un señor que está atado de pies y manos y caballos están estirando de él. Pero esta, pero hostia, pero vaya pedazo de sinvergüenza. Mira que hay forma más sencilla de acabar con una persona, tío. Se perra, rayados. Sin embargo, antes de concluir con este punto, echemos un vistazo a la mitología andina. La mitología andina, también conocida como la mitología inca, tiene muchas similitudes con la mitología azteca. Mitología de la que he hablado en muchas ocasiones en el pasado. Por ejemplo, los incas y los aztecas comparten una visión común del mundo, la naturaleza y las divinidades, caracterizada por lo que se conoce como animismo. Animismo. Claro, de anime. Claro, seguramente. Sí, seguramente serán ellos. De anime, de animismo, seguramente. Esta creencia enseña que los elementos naturales, como montañas, ríos, animales, etc., están dotados de espíritus o almas. No, no era de anime, al fin. Ambas civilizaciones otorgaron importancia espiritual y una forma de divinidad a diversos aspectos de la naturaleza y honraron a estas entidades divinas a través de rituales, ceremonias y ofrendas. Este estrecho vínculo con la naturaleza y la cosmogonía resulta especialmente interesante, ya que ambos pueblos adoraban a una estrella en particular, considerada su principal deidad, el sol. Cuidado con el sol. Volvamos a Tupac Amaru, el primero del nombre. En la cultura inca, el emperador era visto a menudo como un descendiente del sol o como un mediador entre los mundos terrenal y divino. El nombre Tupac Amaru significa serpiente brillante en quechua. Y en la cosmología inca, la serpiente a menudo se asociaba con la energía solar y la fertilidad. Creo que ya podréis empezar a ver por dónde va a relacionar todo esto con One Piece, aparte de lo hablado ya de Monkey D. Dragon. ¿Qué personaje del universo de One Piece tiene un vínculo con la serpiente? Exacto, Monkey D. Dragon, la serpiente insurgente. Y esto es el apodo que da nombre a la teoría, pero que yo no recordaba que se diga en One Piece, y de hecho es que pone una captura del mismo anime, y es que lo pone aquí, la serpiente insurgente Dragon, el líder de la armada revolucionaria. Entonces, claro, esto ya es algo que está dicho en One Piece y que es un apodo que se le ha dado a Dragon, o sea que hay que tener ojo con esto. Durante mucho tiempo me pareció extraño que Dragon no tuviera una fruta del diablo con una conexión con un dragón, ya que esta fruta finalmente fue consumida por Kaido. Y esto me llevó a preguntarme qué poderes podría tener Dragon. Mientras investigaba sobre la mitología andina me encontré con algo interesante. Esta reflexión es de hecho un repos de una teoría que publiqué hace un año sobre los posibles poderes del dragón. Y atención, me pongo de pie para comentar esto, porque es donde viene la revelación de la fruta, que más de uno vais a decir qué está pasando, y otro vais a decir no entiendo nada, y otros vais a levantaros, arrancaros la camiseta, agitarla así con la mano, y a celebrar como si hubiera metido un gol vuestro país en la final del mundial o el deporte que os guste. Bueno, mundial tendrá todo un mundial, ¿no? Imagino. Tío, habrá mundial de... Yo qué sé, de beber agua. Seguramente sí. Vamos con la teoría y es que dice, Creo que dragón tiene una fruta del diablo mítica Zoan, modelo Amaru. En la mitología andina, el Amaru es una criatura legendaria, a menudo descrita como una serpiente o dragón gigante. Sus características físicas pueden variar según la historia, pero generalmente incluyen escamas, una cola y a veces alas. A veces, según le apetece, se levanta el día juguetón, pues se pone unas alas, se levanta el día triste, bueno, hoy no me apetece, ¿no? Tiene que ir a un lugar lejano, un poco de alas, ¿no? A ver si puedo volar, hay tormenta, no me la pongo, a ver si me va a caer un rayo. Normal. Aunque el Amaru se asocia tradicionalmente con aspectos de la naturaleza y la espiritualidad, su imagen también puede simbolizar fuerza y determinación en la lucha contra la opresión colonial, que no es opresión de un señor que te venda colonias, que a veces pasa al supermercado y te persigue, no, una colonia tal, no sé qué. Eso no es la opresión colonial. La opresión colonial es la opresión contra las colonias de personas, en plan de grupos de personas y todo eso. De hecho, el Amaru fue utilizado como símbolo por Tupac Amaru II. Ya vemos aquí lo de Amaru, el nombre de la serpiente, el nombre de Tupac Amaru, que era el emperador este. Emperador, no era emperador, era, bueno, pues jefe, ¿no? La palabra emperador creo que no se aplica como tal, porque es algo muy concreto, pero bueno, me entendéis perfectamente a lo que me refiero. Y luego vemos cómo fue el símbolo utilizado por él mismo. Entonces ya empezamos a ver otra relación. Me doy cuenta que estoy siendo mucho el bobo comentando la teoría, pero bueno, yo qué sé, ya sabéis cómo funciona este caso. El Amaru también representa un trastorno repentino y radical del orden establecido, evocando la rebelión de dragón contra los dragones celestiales y su deseo de poner fin a su reinado tiránico. El Amaru es una figura de cambio, es decir, el Amaru lo que representa, aparte de todo lo que han comentado antes, es simplemente un cambio, que es justamente, por casualidades de la vida, lo que está haciendo dragón. Es decir, todo lo que estamos viendo ahora es, no se han explicado todo lo de Tupac Amaru para entender todo lo que nos iban a hacer el reflejo con dragón, hay muchas cosas que encajan, la fruta encaja mucho, pero vamos a ver si tiene algo más que decir. Lo que es aún más interesante es cómo se representa en determinadas obras de arte como esta. Muestran una criatura con hocico, alas y cola de serpiente. Los símbolos de esta cola, como puedes ver, recuerdan mucho al tatuaje en la cara de dragón. Siempre he sostenido que dragón tenía una conexión muy importante con el Shandian en One Piece y que estaba muy vinculado a la historia debido a su linaje, los Monkey D. Pero eso lo guardaré para otra teoría. ¡No lo guardes! ¡Explícalo ahora! ¡Explícalo ahora! ¡Explícalo ahora! ¡Explícalo ahora! Que lo queremos saber. Que lo queremos saber. ¿Queréis que cuando lo comente, la leáis y está guapa, haga vídeo? Déjamelo en los comentarios, que así te leo y si me dices, no, Zeira, no lo hagas porque la teoría será una basura. Vale, te leo, pero cálmate, no te pongas violento, ¿vale? Pero si quieres que la haga, déjamelo también. Existe una teoría muy extendida según la cual Imu podría poseer el poder asociado a la serpiente debido en particular a su nombre, Nerona Imu, que podría estar relacionado con Nureona, un yokai que se asemeja a una criatura anfibia con cabeza de mujer y el cuerpo de una serpiente. Creo que me ha salido un gallo por ahí en medio. Yo esto no lo sabía. Yo esto es la primera vez que lo escucho. O sea, no lo había escuchado nunca esto de Imu y me gusta bastante el tema de lo que comento. O sea, el tema de Nerona Imu y que hay algo que se llame Nureona, que es una mujer con una serpiente y tal y no sé qué. Hostia, pues me gusta bastante. Esto es algo que no había caído y, oye, me mola bastante. Encima, como he añadido a lo de Dragon, oye, dos por uno, ¿eh? No os podéis quejar. Suscríbete, dale like al vídeo o algo. Yo qué sé, tú escúchame, estás llegando a este punto del vídeo. Te he contado la teoría de Dragon de tal, que no ha acabado todavía y encima te he añadido a lo de Imu. Like, una suscripción, ¿no? Que gratis, que no te estoy ni cobrando. Si te quieres hacer miembro del canal y das dinero, yo mejor... Ah, por cierto, en los comentarios, en el comentario fijado, tienes un link de PayPal. Ahí sí puedes dejar donaciones, pero acompáñamelas de una nota, por si tienes una teoría, un comentario que hacer, cualquier cosa, tal. Me lo dejas ahí y ya al menos si haces la donación en un vídeo futuro, pues te menciono y pues comentamos lo que quieras. Menciono esto porque el nombre Quechua de Tupac Amaru II significa lucha de serpientes, por lo que sería interesante ver al líder del ejército revolucionario que tiene poderes de serpiente luchar contra el mundo que también tiene poderes muy similares. He dicho luchar contra el mundo y me refería al rey del mundo, Imu. ¿Habéis visto como hago lo de los brazos en referencia a la serpiente? Trabajo, ¿eh? Esto es trabajo. Esto es como, en vez de poneros una imagen de In y Dragon, os pongo esto y os imaginéis serpientes. Sería algo así. Estoy tonto hoy, ¿eh? Estoy muy tonto. Para concluir esta teoría, citaré una frase emblemática atribuida a Tupac Amaru II justo antes de su ejecución por acuartelamiento, que no sé qué es, pero ya os digo, que la imagen vuelve a ser la misma de los caballos estirando de sus brazos y piernas. Entonces, no voy a buscar ni que es, no lo busquéis. Y la frase es, volveré y seré millones. Pues agárrame de los... Esta declaración, incluso en el contexto de One Piece, tiene un significado profundo, ya que expresa que incluso después de la muerte, sus ideales perdurarán a través de los ciclos y se transmitirán de generación en generación, como mi canal, que va de degeneración en degeneración. Vaya barras. Tras su muerte, miles de personas heredarán su testamento y el de sus sucesores. Esta idea también recuerda a la voluntad de Dee, porque como señaló el doctor Hyrule, un hombre muere cuando se olvida de su memoria. La llama de la revolución seguirá ardiendo mientras haya gente dispuesta a luchar en nombre de la libertad. Gracias por leer mucho contenido llegando a mi cuenta, estén atentos. La teoría, lo primero de todo, brutal. La teoría brutal, me ha encantado cómo ha relacionado todo, cómo ha relacionado lo de Amaru, cómo lo ha relacionado con Dragon, relacionando frases icónicas en la vida de este personaje, con frases que ha dicho Dragon, con cosas de la revolución, con la teoría extra de Imo ahí, que yo no lo sabía, lo de Nerona y todo el tema. La verdad que me gusta mucho, la teoría es que está muy guapa, pero ya he de decir que yo no estoy de acuerdo. Ya sabéis que yo tengo mi teoría de Dragon, que ya le he comentado varias veces, que va a tener la fruta del Thunderbird y yo la verdad no sé si llegaría a tener esta fruta de la Amaru por una simple razón y es que la Amaru no es un animal que sea tan conocido globalmente. Incluso el Thunderbird creo que es algo más sencillo de explicar porque hay Pokémon, hay un Pokémon muy famoso que es Zapdos, que es básicamente la representación de esto y esto pues quizás podría hacer un poco más sencillo el entendimiento de su fruta. Oda no suele poner frutas hipercomplicadas cuando se trata de frutas Toa, no te suele poner animales demasiado rebuscados porque son algo que tienes que entender medio de maneras sencilla y más o menos entenderlo, por ejemplo con el tema del Gorosei sí que hay mucha gente que quizás no está muy enterada de cómo funciona todo esto pero claro el tema es que son yokais que están basados en cosas de Japón es decir los yokais son como mitología japonesa y One Piece al ser japonés pues obviamente es más sencillo que todo el mundo lo entienda entonces el Amaru dudo mucho que Oda decida meterlo porque es algo muy concreto de un lugar aún así me gusta bastante la teoría y me gusta mucho todo esto creo que sí que podría tener similitud con todo lo que comenta o quizás Dragon Star tan bien escrito que se asemeja a un personaje real lo cual ya sería totalmente locura pero bueno esto solo lo sabe Oda y hasta que Oda no diga qué fruta tiene Dragon no lo sabrá nadie no lo sabrá nadie menos yo que yo estoy convencido de que va a ser la del Thunderbird pero tú también seguro que tienes una teoría déjamelo en los comentarios y dime yo creo que Dragon tiene la fruta de y me lo dejas ahí me dices la fruta de pam completa la frase no me digas la fruta de porque como ve a alguien como ve a alguien decir yo creo que Dragon tiene la fruta de y comentar así tal cual sin poner nada a ver acércate acércate un momento acércate acércate un momento a ver si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a like vale dale a like suscríbete venga si